¿Qué tanto deseo tú tienes de aprender? Las personas más exitosas que yo he conocido en mi vida Son las personas más enseñables que yo he conocido en mi vida Pero siempre estamos ahí, ahí, agradeciendo, con hambre, soltando Dando lo mejor que nosotros podemos dar Eso es lo que yo te quiero que se lleve Solo por las partes duras es que vas a crecer A mí no me gusta estar en una zona confortable Siempre estoy buscando por retos Porque con retos estoy creciendo Toma tu vida en serio Toma tu tiempo en serio Toma tus relaciones en serio Tienes que enseñar a la gente cómo tratarte Eres especial Créalo Actúa Actúa ¡Gracias por ver!